Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, víbrame del mar. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Oramos en esta Eucaristía en la que con mucha fe y con mucha confianza en el Señor nos reunimos para orar por la salud de Luis Fernando Echeverry. Oramos por él, oramos por todas las personas también que en este momento están enfermas para que el Señor les dé el don de la salud. Yo me uno de manera especial a Beatriz Eugenia Maya, esta gran amiga que quiere mucho a Luis Fernando para entregarle su vida, para entregarle también la vida de sus hijos, de sus nietos, para que el Señor les dé mucha fortaleza y que esta situación y esta realidad de salud los ayude a permanecer más unidos que nunca. Pues bien, que esa sea entonces la intención y con mucha confianza de que Dios está orando en Luis Fernando, iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios que nos ama, que nos sana, nos salva, está con todos ustedes. Al iniciar nuestra Eucaristía, quiero invitarlos para que con humildad reconozcamos nuestros pecados, pero sobre todo que reconozcamos esa misericordia de Dios que es infinita y que todo lo perdona. Qué bueno que hoy, Luis Fernando, te sientas abrazado, amado por Dios. El Dios que hoy te dice, todo te lo perdono. Que sea ese perdón también la mejor medicina para el corazón. Qué bueno que nosotros sintamos esa misericordia de Dios y su misericordia nos ayude a vivir en el amor. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, y perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, te pedimos, Dios Todopoderoso, que merezcamos recibir la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los hechos de los apóstoles. Luego de la persecución provocada, que sobrevino con ocasión de la muerte de Esteban, los creyentes se fueron dispersando y así llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Había, sin embargo, algunos creyentes de Chipre y de Sirene que, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos comunicándoles la buena noticia del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y fue grande el número de los que creyeron y volvieron al Señor. Estas noticias llegaron a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé, Antioquía. Al llegar y ver los efectos de la gracia de Dios, se llenó de alegría y se puso a exhortarlos a todos los que perseveraban fieles al Señor con todo empeño, porque él era hombre de bien y lleno de espíritu santo y de fe, y una gran multitud se adhirió al Señor. Luego partió Bernabé para Tarso a buscar a Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Y un año entero trabajaron juntos en la iglesia e instruyeron a una multitud considerable. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron cristianos a los discípulos. Palabra de Dios Alaben al Señor todas las naciones. Alaben al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob, que preguntan glorioso, para ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, Tirios y Etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Aleluya al Señor, Aleluya, Aleluya al Señor, Aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclameen todos juntos. Aleluya al Señor, Aleluya, Aleluya al Señor, Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo, y era invierno. Jesús se paseaba en el templo por los arcos de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió, Ya se lo dije, pero no me creyeron. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio en mi favor, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no se perderán jamás. Y nadie las arrebatará de mis manos. El poder que me ha dado mi Padre es mayor que el de todos los demás, y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, querida familia, amigos, Beatriz, seres queridos de Luis Fernando. Con mucha confianza nos hemos reunido para orar por ti, Luis Fernando, para entregarle al Señor tu vida, para orar por tu salud. Sabemos que no han sido días, meses fáciles, que han sido una situación compleja. Definitivamente la enfermedad es de esa realidad de límites que nos llevan a nosotros, a los seres humanos, muchas veces a perder la alegría, a perder las fuerzas, a perder la esperanza. Porque, claro, nos deja ver cuán vulnerables somos, nos deja ver cómo a veces nuestras fuerzas se ven mermadas. Pero si hay algo que nos debe fortalecer, Luis, y que nos debe dar una gran certeza, es primero que Dios siempre está con nosotros. En la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, recuerda, Dios está con nosotros. Es el momento, ahora, en la enfermedad, de que sienta su presencia, de que sienta su compañía, que sienta su amor. Dios, como lo hemos visto esta semana, es ese buen pastor que siempre está ahí acompañándonos, nosotros que somos sus hijos. Qué bueno que tú, hoy, Luis Fernando, más que nunca sientas que no estás solo en esta enfermedad, que Dios está contigo. Es lo primero. Lo segundo, nunca pienses que la enfermedad, el dolor, la tragedia humana, son voluntad de Dios. Lejos del corazón de Dios, todo eso. Al contrario, Él quiere siempre lo mejor para nosotros, quiere vernos bien, quiere vernos amados, quiere vernos amando. Ese es el gran deseo de Dios. Lo que pasa es que, repito, somos vulnerables, somos frágiles, y por eso aparece la enfermedad en nuestra vida. Pero no es voluntad de Dios. Voluntad de Dios es estar con nosotros. Voluntad de Dios es acompañarnos. Voluntad de Dios es que siempre sintamos su amor y que no nos sintamos solos en ningún momento. Así que, qué bueno que hagas una lectura en clave de fe también de esta situación, pero no para decir qué quiere Dios de esto, pues o mejor, por qué me habrá mandado esta enfermedad, como muchas veces las personas se preguntan, sino cómo, Dios, puedes hacer una obra grande en mí en medio de la enfermedad. Cómo puedes glorificarte. ¿Qué puedo hacer yo por ti en medio de todo esto? Porque sé que puedes hacer mucho bien, Luis Fernando. Si llevas esta enfermedad con amor, con fe, le darás un gran testimonio a tus hijos, a tus nietos, a todas las personas que te rodean. Por eso hoy le pedimos al Señor es eso, que te fortalezca, que te dé una mirada más clara y profunda de esta situación, que te ayude a dar lo mejor de ti ahora, incluso en la enfermedad, porque eso es lo que te hará luz para muchos y serás un gran testimonio en medio del dolor que puedas estar experimentando. En la medida en que yo tome la enfermedad con una actitud fuerte, enérgica, de esperanza, de fe, ella no me va a tener a mí. Es decir, no me va a limitar o no me va a impedir hacer esas cosas que yo siento que quiero hacer de todo corazón. Por eso las personas cuando viven en Dios o enfermedad, aman, se entregan, dan ejemplo y testimonio de una lucha, de una fuerza y eso es lo que hoy le estamos pidiendo al Señor por ti. Para que en medio de todo eso confíes en el Señor, te entregues a Él y antes des lo mejor de ti. Qué bueno que hoy con mucha confianza te abandones en los brazos de Dios, qué bueno que hoy con mucha confianza puedas sentir esa presencia cercana. Recuerda que para sentir la presencia de Dios, basta con cerrar los ojos y lo descubriremos ahí en nuestro corazón. Pero también basta con afinar la mirada y lo podrás ver en tantas personas que te rodean, que te quieren, que te acompañan. Reconoce siempre esa presencia de Dios en tu familia, esos rostros concretos que están puestos allí para que Dios te diga a través de ellos que no estás solo, que seas fuerte, que tengas ánimo, que no tengas miedo porque yo estoy contigo. Basta con que afines la mirada y lo veas en las manos de los médicos que te acompañan y que te atienden. Basta que tú hoy confíes en Él para que te abandones en tus brazos y verás como Dios de muchas formas te dirá que está contigo, que te acompaña. Esta Eucaristía pretende ser una fortaleza para ti, ser alimento para ti, ser medicina para ti. Por eso con toda tu familia también vamos a elevar una oración con mucha fe, con mucha confianza para que el Señor pase su mano sanadora sobre ti. Pero si algo te invito Luis Fernando es a que tú te abandones en los brazos de Dios, le entregues tu vida y le digas Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, sé que no esto no es voluntad tuya, esto es simplemente un reflejo de nuestra humanidad, pero sí me puedo entregar a ti, quiero entregarme a ti para que tú seas mi fuerza, mi apoyo, mi consuelo y mi esperanza. Así que Luis Fernando por ti oramos, yo me uno a toda tu familia, a Beatriz para elevar una oración en este momento por ti y pedirle al Señor su bendición. Vamos a decir juntos, Padre de amor y de misericordia, en este día que oramos por la salud de Luis Fernando Echeverry, te pedimos que derrames tu bendición poderosa sobre él, bendícelo, acompáñalo, fortalécelo Señor, ilumínalo y dale la gracia de experimentar tu presencia, compañía y amor, que él descubra que no estás solo, que tú estás a su lado porque estás siempre en él, pasa tu mano sanadora sobre Luis Fernando, regálale Señor esa sanación del corazón, de la historia y también esa sanación física que él te pide hoy, te pedimos que lo ayudes y que le ayudes a descubrir tu presencia en todas las personas que lo rodean y eso sea para él fortaleza y mucha paz. Amén. Continuemos entonces nuestra Eucaristía. Amén. Con nuestras manos ya cansadas Y nuestros pies de tanto andar Venimos hoy a presentarnos, Señor Ante tu altar Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío y suyo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance de la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concedenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuando estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna, que será ramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Amado Jesús, en este día, con mucha fe, oramos por la salud de Luis Fernando Echeverry. Te entregamos, Señor, su corazón, su vida, su cuerpo, todo lo que él está sintiendo, toda su historia también, su pasado. Dale la certeza, Señor, de que tú estás con él, acompañándolo, fortaleciéndolo. Que esa sea la mayor obra que hagas en él siempre, fortalecerlo y llenarlo de paz y de mucha esperanza en medio de este momento. También te pedimos por su familia, para que en este momento están más unidos que nunca, que sientan tu presencia, tu compañía y amor. Bendícelos y dales la gracia también, Señor, de ser uno contigo, de unirse cada día más a ti, de sentir tu presencia en sus corazones y de vivir siempre en el amor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Vivifícanos con tu espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Ricardo, todos los Obispos, presbíteros, diáconos, laicos, todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de tu Hijo, Luis Fernando Echeverri, por quien hoy oramos. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo, con Santa María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, Santa Teresa de Jesús, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos, por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de confianza en Dios que es nuestro Padre, que siempre está con nosotros, vamos a dirigirnos a Él, con la oración que el mismo Jesús nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor está siempre con ustedes. Nos invito a compartir fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos todos nosotros, invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarme. Luis Fernando, familia, vamos a pedirle al Señor, que venga, que se derrame, como una lluvia de abundante bendición y de sanación, a través de su espíritu, en Luis Fernando. Ven, Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer, y derrama, oh Dios, una nueva unción, una nueva unción sobre mi corazón. Dios, ven, 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 Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer, y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre mi corazón. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abren los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abren los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abren los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abren los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abren los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Que caiga la lluvia de gloria sobre Luis Fernando. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, Luis Fernando, también encomendamos su saluda en el amor de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo juntos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con el deseo de vivir confiando en el Señor, podemos continuar en paz. Feliz tarde para todos, que Dios los bendiga. Un abrazo muy especial para todos. Beatriz, Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.